En el barranco del lobo, hay una fuente que emana, sangre de los españoles, que murieron por la patria pobre, y las madres cuando llorarán, al ver que sus hijos a la guerra van. Para 1909, según un tratado con Francia años antes, la región del Rif se consideraba zona de influencia española, y Reino Unido había dado permiso a Francia para colonizar el resto de Marruecos. El sultán había cedido parte de su poder a los franceses para modernizar el país, pero años más tarde impusieron un protectorado en la zona. El Rif siempre había sido una zona conflictiva, pues estos tenían una cultura distinta al resto de Marruecos, no reconocían al sultán marroquí y por lo tanto no se consideraban implicados en los acuerdos con las potencias europeas. La región era muy pobre, y aún con las importantes minas de hierro, es probable que el protectorado costara dinero al estado. Los españoles llegaron a un acuerdo con las tribus locales para explotar los recursos del Rif, hasta que uno de los jefes se cabreó con los europeos y unió a todas las cávilas de la región para enfrentar a los invasores. Desde entonces los trabajadores de las minas rifeñas fueron acosados, y finalmente se tuvo que paralizar la construcción del ferrocarril. Así que las compañías mineras presionaron al gobierno de España para que desplegara soldados que protegieran a los obreros. El 7 de junio de 1909, con los soldados desplegados se reanudó la construcción. Los bereberes lejos de serenarse, dos días después tirotearon a unos trabajadores en las vías, matando a cuatro de ellos. Si bien al principio España planteó una operación policial, finalmente se acabó convirtiendo en una guerra. En Melilla había una brigada como guarnición. Al momento del ataque salieron dos compañías en auxilio de los obreros, haciendo 19 prisioneros. El mismo día salió un contingente mayor a tomar posiciones a lo largo de la vía. En este primer día hubo cuatro soldados muertos y 25 heridos. Al día siguiente se envió a Melilla tres brigadas, y el gobierno decretó la movilización de reservistas. La ineficiente movilización llamó a filas a gente que hacía 10 años o más que había hecho la mili, es decir, padres de familia que dejaban atrás a sus hijos para marchar a la guerra. Los sindicatos anarcosocialistas convocaron huelga general, llegando a la conocida como Semana Trágica de Madrid y Barcelona por la violenta represión que se usó para dominar los disturbios. Se arrestó a 1.700 personas y asesinaron entre 100 y 150 civiles. Los rifeños comenzaron a golpear Melilla desde el monte Gurugú, y de forma más violenta atacaban a los militares que protegían la vía férrea. El día 12 de julio se reanudó la construcción. El día 23 ya con las tres brigadas reforzando a la guarnición de Melilla, una columna española de reserva atacó sin autorización, reservas ni apoyos. Mandaron otras columnas en su ayuda, pero nada pudieron hacer. En esta temeraria acción tomaron los españoles 300 bajas. Cuatro días después, con la penosa moral de los españoles por las revueltas en Barcelona y Madrid, el alto mando español recibió el chivatazo de que los rifeños preparaban el ataque más potente hasta el momento, por lo que decidieron reforzar las posiciones. Mandaron dos columnas, una de seis compañías al mando del coronel Fernández Cuesta y otra de dos batallones al mando del general Pintos. La vía recorría la costa hacia las minas, teniendo a un lado el mar y al otro el monte Gurugú. Durante su recorrido había varios barrancos que dejaban en superioridad al atacante. La segunda columna fue atacada desde las alturas en el barranco del Lobo, y por ciertos errores del mando, como tratar de retirarse a la desesperada sin apoyo de la artillería, conocemos la batalla como el desastre del barranco del Lobo. Allí murieron 153 españoles, entre ellos el propio general Pintos. También fueron heridos 599, un total de 752 bajas. En agosto se vio que la guerra iba en serio, y es que los españoles creían a los rifeños mucho más blandos. Sin duda se equivocaban, pues estas tribus dedicaban toda su vida a disparar, ya fuera entre ellos o a una cabila enemiga, pero eran excelentes tiradores, mejores incluso que muchos ejércitos europeos de la época. Se decidió entonces preparar mejor a los soldados, además del envío de cuatro nuevas brigadas que formarían dos divisiones, en una gran maniobra envolvente, una de las divisiones atacaría el monte desde el norte y la otra desde el sur, mientras la guarnición de Melilla y una brigada defenderían la ciudad y el ferrocarril. El teatro operacional movilizó para mitad de agosto a 35.507 hombres, frente a los 21.880 rifeños de las 14 cabilas. El 20 de septiembre se inició la ofensiva desde el norte con la rápida ocupación de algunas aldeas. El 26 un avance desde Melilla llegó a la ciudad de Nador, y al día siguiente se alcanzó Celuán. En los dos siguientes meses siguieron combates igualados, con los que los españoles hacían retroceder a los rifeños lentamente. A mitad de noviembre los rifeños solicitaron conferencias de paz, pero ninguna llegó a buen puerto. Hasta que una ofensiva española tomó el 26 de noviembre las minas en el monte Huixán, y las cabilas solicitaron la protección española. Se retiraron las tropas enviadas desde la península, y los ataques cesaron completamente un mes después. Tras la firma del Tratado de Fez en 1912, las cabilas reanudaron la guerra contra los españoles en la conocida Guerra del Rif. Se lavan y se peinan, y se pone la matilla, hasta que venga su novio de la guerra de Melilla. Pobretitas madres cuando llorarán, a ver que sus hijos a la guerra van.